No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida y el nuevo ronda con gachos porque me amargan la vida No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida y el nuevo ronda con gachos No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida y el nuevo ronda con gachos No te pases por mi casa, ni creas que soy tu querida y el nuevo ronda con gachos No me presumas, os ponen y tampoco me Muchachos, lástima de pan, calor y esperas tu roba Oh, gracias